Pues volvemos en el programa de Robert y lo que están viendo ahora en pantalla que acaba de aparecer evidentemente sumo que les habrá dado más alegría que ver mi cara. Pues uno de los, bueno, forma parte del plato que a continuación va a realizar nuestro buen amigo Javier Calatayud que ya saben todos ustedes. Nos llega desde el restaurante El Calamar, ni más ni menos. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿En la lucha? En la lucha, diaria. Diaria. No hay que bajar los brazos. ¿Estás cansado? Hombre, hemos tenido un fin de semana bastante duro, pero bueno, ya descansaremos esta tarde. Siempre hay tiempo para descansar. Siempre, siempre. Hay que aprovechar los buenos momentos en el restaurante, Javier. Correcto, correcto. Siempre hay que estar al pie del cañón y aprovechar esto que luego viene... La vaca flaca. La vaca flaca. ¿Tenéis vosotros en el restaurante de temporada de vaca flacas? Hombre, en las noches de invierno en tres semanas, cuando empieza el viento a soplar y a llover... Se está muy bien. La gente de... No sale, no sale. Y eso es normal. Eso es normal. ¿Sabes lo que me pasa? Yo tengo un problema. A ver, que como yo soy perro callejero, ¿vale? A mí ni el agua, ni el viento, ni a mí no afecta nada. Yo a la calle. Pues nada, ya sabes. ¿Dónde puedes ir a cenar más de una noche? A cobiarme. Exactamente. Allí te acordaremos. Por cierto, Javier, restaurante El Calamar, ¿qué estáis? ¿Dónde? En Urbanización Torre Blanca, Calle Atlanta, bueno, el bloque número 6. Pegaditos a la pradera épica de Chapi. Para que nadie se pierda. Hemos visto langostinos tigre. Sí. ¿Estos son tigres? Bueno, tigres es una denominación muy amplia. Esto es un langostino de San Lucas, que obviamente es una de las características que tiene el langostino de San Lucas, que tiene el aspecto atigrado de la concha. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ensalada. Bueno, vamos a hacer un plato frío, un entrante, que es una popieta de salmón ahumado, rellena de queso fresco, puerro y langostino. Qué rico. Es una de las tapas que tenemos allí en el restaurante y he querido aquí mostrar. Javier, ¿cuándo podemos tomar esta tapa? Bueno, por la mañana. Sí, porque incluso hay gente que les gusta tomarse un buen desayuno. Bueno, como desayuno también es válido. El salmón ahumado es un producto que, bueno, en el norte de Europa, en Inglaterra, se toma mucho en los desayunos. Por eso te digo, que para un desayuno, a media mañana también, me voy a tomar un aperitito. Lo que llaman el almuerzo, ¿no? Cuando dices, vamos a almorzar, no, vamos a almorzar a las 12, luego a las 2 comeremos otra vez. Es que, por ejemplo, en Cataluña, almorzar es a media mañana. Correcto. Eso es, en Cataluña almorzar es a media mañana y luego llega la hora de la comida. Efectivamente, no tiene que ver el almuerzo con la comida. Eso es. Los ingleses lo mezclan todo, pero nosotros tenemos... No, en Cataluña se dice almorzar entre el desayuno y la comida o el vermú, que también le dicen. También. Tomar el vermú. También. Bien. Que ya es hora, ya... Ya va siendo hora de tomar el vermú. Vamos a tener que ir buscando el comido. Yo, es que claro, no tengo... Este programa a mí no me da tiempo para nada. O sea, yo empiezo el programa y acabo de desayunar y termino el programa a las 12 y media, que siempre tengo que hacer alguna entradía y tal, después del programa, y me da la una del mediodía. Tiempo para comer ya. Ya es la hora, ya es la hora de alternar. ¿Y qué lleva este plato? Mira, los ingredientes básicos son salomón ahumado ya cortado, queso fresco de untar, digamos, el tipo de untar tipo... Tiene buena pinta, tiene su fresco. Exactamente. Y luego, he traído un poquito de puerro, que previamente lo he cortado y lo he rehogado en un poco de aceite para cocinarlo. Luego lleva para acompañarlo con un poquito de ensalada y una salsa de apio, que ahora explicaré cómo se elabora. ¿Vale? Pero el plato fundamental, o sea, el producto fundamental, que es de lo que yo quería hablar un poco, es el lagostino Sanlúcar, que es uno de los productos de lujo de nuestra provincia y que, bueno, que hay que darle su lugar, ¿no? Bueno... Hombre, Javier, echando un vistazo a los ingredientes, todos me gustan, con lo cual, este plato debe estar... Esto está bueno todo, bueno, hasta sin salmón, en la costina nada más. En la costina nada más. Yo así, a palo seco. Mamá. También me gusta. Pues vamos a comenzar. Muy bien. Vale, Javier, este es un plato que supongo tendréis vosotros en el restaurante, ¿no? Sí, lo tenemos allí. En la carta, quiere decir. En la carta, es uno de los entrantes, que nosotros, bueno, también lo tenemos con una especie de tapa y, bueno, tiene bastante éxito. Mira, lo primero que voy a emplear es el queso fresco, tipo Filadelfia, ¿eh? Que lo podemos encontrar en cualquier supermercado. Efectivamente. Hombre, ¿por qué? Hay muchas marcas, ¿no? Pero, bueno, es un queso fresco de estos que se utilizan para untar y, en fin, cualquier marca es válida, ¿no? Quiero decir eso porque, a ver, que los ingredientes que lleva este plato, o este entrante, son muy accesibles, lo podemos encontrar en cualquier sitio. Quiero decir con esto, que en casa podemos hacer también este plato. Y luego, el langostino, todos sabemos que el langostino sanluca puede ser un poquito caro en el mercado, pero, bueno, aparte de los tres tamaños que normalmente se comercializa, que es el tamaño terciado, que es este, el grande, y ya el Pablo Romero, que es prohibitivo, que, bueno, estos langostinos que son de un tamaño bastante enorme, hay un tipo de langostino que los sanluqueños llaman el langostino chihuato, que es mucho más económico. ¿Cómo se llama? Chihuato, es una palabra muy sanluqueña. ¿Chihuato? Sí. Normalmente son langostinos que vienen rotos, vienen con la cabeza aplastada o vienen sin piel, entonces son mucho más económicos y tienen el mismo sabor. Pero no están igual de ricos. Igual de ricos, perfecto. O sea que, lo que pasa es que, claro, no tienen la presentación que tienen un eso. Entonces al queso fresco le añadimos lo que es el puerro, que previamente lo hemos rehogado, ¿vale? Y esto lo vamos a mezclar. Hacemos la mezcla con el queso fresco y el puerro. Queso fresco y el puerro. Perfecto. Esta va a ser la mezcla con la que vamos a rellenar el salmón. Bien. Oye, ¿esto se puede tomar con algún tipo de vino? Hombre, esto, imagínate, un langostino, el salmón, como un vino fino fresquito, una manzanilla muy fría. ¡Qué rico! A esta hora del mediodía. Tú que también a mí me martirizas a esta hora del mediodía. Es la intención. Es la intención. No, pues lo consigue, ¿eh, Javier? Lo consigue. Mira, langostino. Lo he traído sin esperar para que veáis que una de las características del langostino es que al quitar la cabeza como cruje, ¿no? Y donde se ve que un langostino es fresco y está rico es cuando cruje. Perfectamente. Verdaderamente, ¿no? Ahí está. Recuerden, porque el plato que estamos haciendo hoy en el programa lo pueden encontrar en la carta del restaurante El Calamar. Correcto. Sin ningún tipo de problema. Correcto. Mira, ahí tenemos el langostino, tenemos el relleno y ahora vamos a proceder a hacer la popieta. La popieta, bueno, la popieta es un término francés que, bueno, no sé qué traducción puede tener el español, pero prácticamente digamos que es como una especie de rollito, ¿no? Ah, bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿estás viendo tú la tele, Javier? La verdad es que tengo poco tiempo de verla, ¿eh? Tú, tú, que si te ves a ti, digo. Ah, pues me vi el otro día. Me veo un gordo, ¿eh? Sí. Tenéis que hacer algo con las cámaras porque yo soy ancho de hueso, pero vamos. Yo digo, qué pena que yo, que soy muy bajito yo. Siempre le digo, ¿no? Que soy muy bajito yo. Yo tan gordo no soy, ¿eh? No. No, es la cámara... Es la cámara que engorda siete kilos, ¿eh? Por lo menos. Ah, bien. Siete kilos. A mí la gente cuando ven por la calle me dicen, oye, qué delgado te estás quedando. Pero usted, es que las cámaras me echan siete kilos encima. Ahora cojo el queso, ¿eh? Y hago, pues, como fuera lo que los cocineros llaman una quenefa. Quenefa, de eso sí he oído yo hablar, ¿eh? Vale. Y rellenamos, ¿vale? O sea, el salmón lo estamos rellenando. Exactamente, estamos rellenando el salmón. ¿Ven? Como veis, ahora pues ya procedemos a poner el langostino. Esto se puede denominar también como unos bocaditos, ¿no? Bocaditos, exquisitez, esto tiene mucho... Maravilla, maravilla. La exquisitez que nos ofrece Javier Calatayú desde el restaurante del Calamá. Mira, para rellenarlo cerramos primero por los lados. Ahí estamos. Perfecto. Pero eso les decía yo que es un plato que podemos hacer en casa y facilito. O sea, que no hay ningún problema. Y además, si tenemos invitados vamos a quedar como rellenos. Bueno, esto es un plato que sobre todo para las ocasiones especiales, cenas especiales, cenas con amigos, las cenas de Navidad. Y tú quieres quedar bien con alguien en concreto. También, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Sí, ¿no, Javier? Hombre, esto es un plato divino. Nada más que por el hecho de los langostinos. Dicen, por ahí dicen, eh, Javier, que uno conquista mucho por el estómago. Pregunta a la misma mujer, ¿verdad? Sí, no me digas. Yo me la conquiste así, en una cena. ¿De verdad? Digo, por supuesto. ¿Qué le pusiste? ¿Se puede recordar aquello? No me acuerdo, pero... Pero bueno, que fue así, ¿no? Fue así, fue así. A ella lo puede contar perfectamente. Yo no creo que enamore a nadie. Yo lo digo que se hace de un huevo frito. Bueno, con unos buenos huevos fritos también se conquista. A mí me gusta la cebollita así rehogada. Mira, os pongo así para que lo veáis. Voy a montar el plato aquí. ¡Qué pinta tiene eso, madre mía! Esto, como ves, es muy sencillo de preparar. Es sencillísimo. O sea, lo que hemos dicho antes, los ingredientes lo pueden encontrar en cualquier supermercado, lo hacen en casa, lo preparan, todo es frío, no hay ningún tipo de problema. No, todo es frío. Lo único que lleva un poquito, bueno, lo que es la cocción del langostino y el haber rehogado un poquito el puerro, porque obviamente el puerro crudo, pues no, vamos, no tiene mucho sabor. ¿Y ahora vamos a poner la ensaladita? Un poquito de ensaladita para decorar. Es lo que te iba a decir. Aquí, Javier, somos mucho de comer por la vista. Correcto. De mirar mucho la decoración, la presentación del plato. Y en un restaurante es fundamental. En un restaurante hay que emplear muy buenos productos, intentar elaborar los platos con buena técnica, pero es fundamental que cuando salga el plato salga con una presentación ideal. Claro, no todos los cocineros, a la hora de trabajar, sobre todo cuando hay muchísima gente, nos gustaría que los platos salieran mucho mejor decorados, pero muchas veces es complicado. Es complicado. ¿Qué pasa con lo que acabo de comentar? Que comer con la vista es un arma de doble filo, porque lo mismo decimos, qué buena pinta, se mete por los ojos, que decimos, esto no me... pero hay que probarlo todo. Efectivamente, hay que probarlo, si no... Mira, y esto lo terminamos con la salsita de apio. La salsita de apio no es ni más ni menos que una salsa mayonesa, a la cual a la hora de elaborarla le hemos añadido hojas verdes de apio, no el tallo, porque el tallo tiene la hebrita esta que siempre te va a molestar, solamente la hoja, que va a tener el mismo sabor que el apio y va a ser mucho más fácil a la hora de triturarlo. También en forma de decoración, ¿no? Ahí está. Y con esto ya... El colorido del plato también, Javier. Efectivamente, esto es un plato, nosotros lo servimos sobre un fondo negro, porque es donde destaca el blanco del queso, el naranja del salmón, la salsa de apio, es donde destaca realmente. También esto, bueno, las veces que hace de plato, ¿vale? Entonces se ve el avance de la cocina. Correcto. Bueno, esto... No, yo es que cuando hablamos de cocina en los tiempos de cocina moderna, ya nos metemos en un vergenal bastante complicado. Yo no denominaría esto cocina moderna, porque hoy en día... No, 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 no. Digo la presentación en el plato. Sí, sí, eso... El plato. Hombre, yo... Ya la cocina moderna ha evolucionado tanto que ya muchas veces hablamos de cosas, de platos casi que derivan de la química, ¿no? Yo no creo que esto sea un plato moderno, pero bueno, lo que es la presentación, pues intentamos que... Sí, hombre, te quiero decir, yo este plato nunca lo he visto en casa, para comer. A ver, te quiero decir que el avance, quizás un poco la decoración, el avance, el ser minimalista a la hora de presentar un plato... Sí, pero en casa también tenemos tiempo para poder, aunque parezca que no, pero muchas veces hay que esmerarse. Sobre todo si estamos cocinando por una persona querida, un amigo, un grupo de... En fin, hay que intentar esmerarse y que los platos salgan igual de decorar en un restaurante o incluso... Gastronómicamente, Javier, yo digo siempre que también se tiene que... Hay que avanzar, como tecnológicamente, ¿vale? Hay que avanzar. Lo que ocurre es que en este sentido no podemos perder el norte. Quiero decir, la cocina ha avanzado tanto últimamente... ¿Tú crees, Javier, como profesional en este sentido, no sé si lo habremos hablado en alguna ocasión, que el cliente está demandando la cocina de la abuela? ¿Que es la nuestra, la de toda la vida? Esto es para hacer un debate largo y tendido. Sí, pues me gustaría hacerlo aquí en el programa. Yo, al final, como conclusión, yo diría que, bueno, en la cocina, en los restaurantes, pues existen muchas propuestas. Entonces, el mercado, el cliente es el que va a elegir cada propuesta. Yo, no es que defienda la cocina de la abuela, pero sí defiendo mucho la cocina tradicional porque es la base. Es la base. Es la base de todo. Exactamente, es la base. Javier Calatayud, del restaurante El Calamar, muchas gracias. Gracias a vosotros. El plato es fantástico para esta hora del mediodía. Pues nada. ¿Verdad? Vamos a suponer ahora. Ahora, para el mediodía es fantástico. Y también, es que nosotros volvemos a las 10 de la noche, que para la cena también sirve. Hombre. Y ya saludamos a toda la audiencia que tenemos del programa a las 10 de la noche, que no es poca, ¿eh? Esto es. Javier, mira, vamos al restaurante El Calamar. Cenamos, por ejemplo, este plato. Y cuando estemos saciados, nos vamos a ver una peli al cine. ¿Te gusta el cine? Hombre, lo que pasa es que no tengo tiempo, pero el cine, ya no me acuerdo de lo que es. Pues la vida es también para disfrutarla, no solo trabajar, ¿eh? Habrá que ir al cine, al cine el frano, al cine el frano está abierto o...? No, el Tempul. ¿Te acuerdas del cine? El cine de verano, ¿eh? El Tempul, que maravilla, el cine de verano, ¿eh? En aquella época. Tú sabes que tenemos aquí en el programa una sección donde descubrimos curiosidades sobre películas muy famosas. ¿Cuál fue la última que tuviste, Javier? Obvio, obvio. Y ahora me dice, gris. Yo no me acuerdo. Si le digo la verdad, no me acuerdo. La última vez que fui al cine, yo creo que fue con los niños, una película de estas infantiles. Infantiles, seguramente. Bueno, pues hay que ir al cine, hay que disfrutar de la vida. Hombre, tú también disfrutas con tu trabajo y tu profesión. Sí, sí, sí. ¿Puedo decirlo? Hombre, si no, no sería inaguantable. O sea, hay que intentar sacarle provecho a la cosa. Exactamente. Javier, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a vosotros. Y ahora, pues precisamente en esta sección dedicada al cine, donde descubrimos muchísimas curiosidades, si usted que nos está viendo es cinéfilo, no se pierda las curiosidades que nos va a mostrar el vídeo que vamos a ver a continuación y que nos ha rescatado nuestro compañero José María de Un americano en París. Gracias. 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 Chao. 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 La Compatinna. Un Sand Nick. Es decir, ya es el pero el tipo verde. ¡Gracias! ¡Aeroplane! ¡Who could ask for anything more? ¡Gracias! 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 Pues, como veían, o como veíamos todos, ahí destacábamos las curiosidades de esta película, que además tenemos que decir que se llevó nada más y nada menos que Seis Oscar, un americano en París. Cambiamos de asunto en el programa y les voy a comentar que hoy, precisamente, a partir de las 8 de la tarde, en el Hotel Jerez Spa, va a quedar presentado oficialmente el libro que están viendo ahora, que tengo junto a mí, Los Invencibles de América. Del autor, no es su primera publicación, ahora nos lo va a contar él, Jesús Ángel Rojo, que nos llega nada más y nada menos que desde Madrid. Jesús Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Es un placer estar aquí con vosotros en Jerez, en esta ciudad tan bonita, además. ¿La conocías? Sí, porque el año pasado, precisamente, aquí en Jerez me nombraron académico de la diplomacia, o sea, que es una ciudad muy simbólica para mí. Enhorabuena también, por ese nombramiento. Jesús Ángel, hemos comentado anteriormente que no es tu primera publicación, ¿no? No. Bueno, aparte de escribir otro tipo de libros que no tienen que ver con la historia, el año pasado publicamos Los Invencibles, que ha sido un Bessel, va por su sexta edición, que se presentó aquí en diferentes ciudades de España, también en Estados Unidos. Y este año hemos querido sacar Los Invencibles de América ese homenaje a los héroes olvidados que realizaron la mayor gesta que ha conocido el hombre, que fue el descubrimiento, conquista y pacificación de América. ¿Y ahí tiene mucho que ver esta ciudad también? Por supuesto. Aquí tenemos, en el libro precisamente, al jerezano más universal de todos los tiempos, que es Cabeza de Vaca, ¿no? Cabeza de Vaca, que es el héroe por excelencia en el sentido que fue la primera persona que recorrió los Estados Unidos de América y además, sobre todo, fue el primer europeo que vio las famosas cataratas de Iguazú, que descubrió las famosas cataratas de Iguazú. Por lo tanto, un personaje del cual todas las personas de aquí, de esta ciudad, se tienen que sentir muy orgullosos y reivindicarlo, porque hay muy pocas personas que hayan recorrido 11.000 kilómetros como recorrió él, pasando esas penalidades, pasó de ser prisionero de los indios, de ser esclavo, a ser un chamán para ellos, casi a un líder. Y lo curioso de Álvaro Cabeza de Vaca, cuando termina su recorrido y llega desde la Florida hasta México, pues prácticamente le seguían miles de indios porque pensaban que estando a su lado estaban protegidos, ¿no? La verdad que es una de las aventuras más excepcionales que se puede hablar y, por supuesto, a reivindicarla a su tierra, donde le vieron nacer a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, además, que es descendiente de... ¿Os acordáis de la batalla de la nava de Tolosa? Sí. Pues el pastorcillo que guía a las tropas cristianas por el paso de Espeñaperros es descendiente directo de ese pastorcillo que indica a los cristianos cómo tiene que pasar por Espeñaperros y le hace un plano en una Cabeza de Vaca. Y, precisamente, a partir de su linaje, a partir de ese evento, se empieza a llamar Cabeza de Vaca. Quizás, José Jesús Ángel, ese es uno de los motivos por los que tú has querido presentar, Ángel de la Frontera, esta publicación. Por supuesto, lógicamente, qué mejor sitio que la tierra que le voy a nacer. Pero, bueno, aparte también de Cabeza de Vaca, pues hay otros personajes muy importantes porque, bueno, sabemos que la conquista, pues la mayoría de los conquistadores fueron andaluces y extremeños y también es reivindicar, pues esa hazaña que le hicieron la gente de aquí, la gente de aquí que son descendientes directos de esos grandes héroes. Aparte, aquí en Sanluca, pues sabemos que desde aquí salían las naves, las naves a la conquista de América. Y es algo muy parecido, para que la gente lo meta en el contexto, es muy parecido a lo que ahora es Cabeza de Vaca en Estados Unidos, donde salen los cohetes, ¿no? Desde aquí salían las naves en busca de lo desconocido y esta zona, pues era la zona que fue la puerta a un nuevo mundo y, lógicamente, pues toda la gente de Cádiz, de Jerez y Andalucía en general, pues tiene que saberlo. Y reivindicar ese hecho heroico, porque están en su legítimo derecho de reivindicar a sus héroes, ¿no? Como indicas en el libro, 20 países, una misma cultura, una lengua y una sola madre, que es nuestro país, España, ¿no? Exactamente. Ahora, el 12 de octubre, desgraciadamente, sabrás que vendrán personas que dirán que España cometió un genocidio en América. Algo totalmente falso, ¿no? O sea, hay gente, sobre todo que defiende esa falsa leyenda negra, que hablan de un genocidio cuando verdaderamente lo que hubo fue un choque microbiano entre europeos y americanos y en ningún momento hubo ningún genocidio desde el punto de vista de que las espadas españolas mataran a los indios. De hecho, solo el 1% de la población, pues murieron por las espadas, el resto fueron por enfermedades. De hecho, si alguien protegió a los indios fue la propia España. En el testamento de Isabel la Católica les consideró súbditos de la corona, al igual que un murciano o un aragonés. Y, por ejemplo, en las leyes de Burgos 1512 les protegía a los indios, fueron leyes para proteger a los indios, que tenían derechos tan avanzados para la época como el derecho de cogerte una baja de maternidad. En esa época, en 1512, por ejemplo. Curioso dato ese. Curioso dato, y además son la base de los futuros derechos del hombre. Y luego ya las leyes, por ejemplo, de 1541... O sea, que los derechos, perdona, Jesús Ángel, que los derechos del hombre no están estudiados hoy día. Eso ya viene... Es un hecho histórico. Es que es la base de... Es que lo que tenemos que saber es que la base de los futuros derechos del hombre son las famosas leyes de Burgos de 1512 y luego las leyes de 1542, que es una especie de constitución para América, que incluso eran perjudiciales para los propios españoles que estaban en América, para proteger a los indígenas. Por eso, cuando viene alguien a decir esas barbaridades sobre todos nosotros, porque al final nos está insultando a todos nosotros, a todos los españoles cuando se insulta a España, pues lógicamente hay que decirle ya basta que digan tantas infamias sobre nosotros, ¿no? Además, una cosa muy importante, los españoles realizaron la mayor unión de razas y culturas de la historia universal. Y eso nació por la mayor nación mestiza que existe en el mundo, que existe para América. Y tenemos que estar muy orgullosos de eso. Hablaba Vasconcelos de la raza cósmica. La raza cósmica la creó los españoles, que es la mezcla del indio, del blanco, del africano y también del asiático. Y eso es lo que hicieron los españoles, la mayor nación mestiza de la historia universal. Y, por supuesto, no nos pueden comparar con esas aberraciones que dicen que hicimos, porque parece que fuimos el tercer Reich cuando fue todo lo contrario. Se protegieron los indios con leyes desde la corona y nunca existió ningún decreto por parte de la corona española que dijera que había que estirme a los indios. Lo que pasa es que ahora está de moda meterse con nosotros y, bueno, pues hay que decirles... Aguantar el chaparrón. Hay que decirles que basta, basta de mentir y que la gente sepa defender con argumentos sólidos y argumentos históricos. Siempre argumentándolo todo, claro, evidentemente. ¿Esta publicación, Jesús Ángel, va dirigida especialmente a un público en concreto o a cualquier perfil, quiero decir, incluso en edad? Puedo leerlo a cualquier tipo de persona porque está dividido en 26 capítulos de una forma fácil, ágil. Aparte está ilustrado por el mejor pintor de batallas del mundo, Augusto Ferrer Dalmau, que traslada esos hechos, cómo se existirán reviviendo. Y es una fórmula de conocer sobre todo a los grandes conquistadores por países y ya te digo que lo puede leer desde una persona de 90 años hasta un niño de 10 años porque además es muy dinámico, es un lenguaje muy directo y que hace muy fácil su lectura. Además tiene la facilidad de que puedes empezar por cualquier parte del libro que en ningún momento pierdes, digamos, el hilo del mismo. Bueno, pues este libro que están viendo ustedes en pantalla va a quedar presentado oficialmente esta tarde a partir de las 8 en el Hotel Jerez Spa, Los Invencibles de América. Jesús Ángel, ¿tenemos ya la mente puesta en otra publicación? Pues sí, la verdad que estamos trabajando en otra publicación, pero en dos diferentes. No, en una, en dos. En dos, pero todavía no sabemos cuál vamos a salir porque lógicamente cuando se hace una publicación de este estilo tienes que estudiar bastante y sobre todo hacer una estructuración y a ver cuál de las dos al final sacamos, según nos diga la editorial. Perfecto, pues yo creo que vas a ser tú en estos momentos, Jesús Ángel, el que invites a las personas que nos están viendo a que esta tarde te acompañen y te apoyen en esta presentación. Sí, por supuesto, está todo el mundo de esta bonita ciudad invitado a la presentación. Contaremos con la presencia de María José García Pelayo, también de José Carlos Ruy Verdejo y están todos invitados a conocer Los Invencibles de América en el Hotel Jerez Spa, de esta tarde a las 8 de la tarde y estaré encantado de conocerles personalmente y de poder dedicarles el libro. Una última cuestión, Jesús Ángel, ¿por qué nos tenemos que hacer con este libro? Porque tenemos que conocer nuestras verdades raíces, porque una persona que no conoce su pasado es una persona sin presente y su futuro. Por supuesto, en estos momentos es muchísimo más importante que nunca saber lo que fue el descubrimiento de América para poder argumentar seriamente contra esta gente que insulta y, bueno, menosprecia la labor de España en América. Perfecto, pues ya lo saben, a las 8 de la tarde en el Hotel Jerez Spa se presentan Los Invencibles de América y nosotros hemos tenido la oportunidad de adelantarles algo en cuanto a este libro con su propio autor, que nosotros, Jesús Ángel Rojo. Jesús Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias por venir al programa. Oye, que esta presentación y la publicación evidentemente resulten siendo todo un éxito. Muchísimas gracias y estás invitado esta tarde a la presentación del libro. Muchas gracias. Nos tenemos que despedir, no hay tiempo para más. Les emplazo para mañana. Ya saben que a partir de las 10 tienen una cita con este espacio de televisión. Ahora continúen teniendo un día fantástico, pero sobre todo sean muy felices. Hasta mañana. El saludo. La falta de televisión. No queda en Seeing Vacu